Yo no tengo la culpa, de haber crecido en un hogar lleno de amor Y que donde me enseñaron buenos valores Me dijeron que todo lo que yo quiera me lo puedo alcanzar Ser verdadero, el mundo es mío Y todo lo que está dentro es mío Yo nunca me imaginé expresar mi depresión Siempre quise lo que nunca tuve Un poco de comprensión Te amé más que a la calle, solo sabe el callejón Te amé como a nadie, amé en la vida Gracias mamá, crías de un buen varón Gracias mamá, crías de un buen varón Otra vez volví a recordar Con lágrimas recorriendo por mis mejillas Es difícil olvidar Cuando amas las cosas más sencillas Esta vez deseando no cruzarme con recuerdos bellos En la calle me paralizan los momentos Me toman del cuello Aún tengo el olor de tu cabello Y cada detalle bello En el presente se siente diferente No tenerte cerca Se marchitaron los pétalos Me dejaste tus espinas, no están muertas Yo nunca me imaginé expresar mi depresión Siempre quise lo que nunca tuve Un poco de comprensión Te amé más que a la calle, solo sabe el callejón Te amé como a nadie, amé en la vida Gracias mamá, crías de un buen varón Gracias mamá, crías de un buen varón Hay cosas que están fuera de serie En esta serie la verdad llora mucho el que ríe Por más fuerte que te sostuve En mi corazón Veo que no estás en la tierra Te busqué, pregunté sin razón Me dijeron que te fuiste en tu nube Dejándome solo en esta guerra El sol sale de día Llega la noche, se va mi alegría Se aferra a la melancolía Hasta hoy en día me aterra Sueño contigo en ocasiones Me acuesto pensando y te odio Te odio Por momentos en los cuales fui feliz Y es obvio Que te amo a pesar de marcharte Dejando mi mundo gris Me acuesto pensando y te odio Te odio Por momentos en los cuales fui feliz Te amo a pesar de marcharte Dejando mi mundo gris Yo nunca me imaginé Expresar mi depresión Siempre quise lo que nunca tuve Un poco de comprensión Te amé más que a la calle Solo sabe el callejón Te amé como a nadie Amé en la vida Gracias mamá, crías de un buen varón Gracias mamá, crías de un buen varón Ey El más querido está en el micro Va ¿Dónde pichamaica? Ja 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 Ey suegra Tú sabes que los bajos son ellos Nosotros solo soltamos versos Anime music Desde la pura se lo hace entrar Bajo pichanaki Pa'l mundo Pa'l mundo va Tu tomo La pura se lo hace entrar Te amé como a nadie Pa'l mundo va Tú sabes que los bajos son ellos Te amé como a nadie